Te llamo hasta las 3 porque quieres cambiar El tono del salón, de esta santa alegría Que te quieres morir súbitamente Todo esto va últimamente Y cuando lo llevo allí, me invito hasta salir La actividad de princesa y un taxi nos espera Y el mundo se acelera Tienes mil dólares dando vueltas Y frío eres la novia Tienes horas de una noche Eres fotomatones Y sin duda, te sigas al metro Y unas, te salas de fuerza Para ver tu base en el fuego Te llevas un avión en el cielo Y sin duda, tú me cansas un beso Y te matas, huele a que no seamos Y te matas, yo respiro Y te matas, huele a que no seamos Y te matas, huele a que no seamos Pero ¿Te quieres quedarte? Y te quieras dudar Y vivir fecha del mar ¿Recuerdas como dividiste que yo era un tipo raro? ¡Que Te heredamos dovuesos! Que por donde se evita mi café Yo no espero que vuelvas Sin ver algo nadie sabe Que si te amas habrá que rar Y sin dudar Que sigo hasta el metro Y una vez Pensar a los puestos Para ver Tumba en el suelo Estrellas Aviones del cielo Sin dudar Tu verla está en su vento Que marias Duele a que nos temo Que más va Yo respiro Tu aliento Dame más Razones con hielo Mi bola Mi bola Mi bola Un día de hoy Un día de hoy Con hielo Estaré con hielo Ahora que será un buen tiempo Ojalá O sea de nuevo Ojalá Ojalá Sin dudar Que sigo hasta el metro Dibuñar Con el aeropuerto Para ver Tumba en el suelo Que se veía Un avión en el cielo Y sin dudar Tu me llamo Tu rezo Que marias Crea que nos temo Que más va Yo respiro Tu aliento Dame más Con razones con hielo Mi bola Mi bola Mi bola Mi bola Mi bola Mi bola